Del 2018 a la fecha, suman 66 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asesinados. En ese mismo lapso, el gobierno municipal ha erogado 24.770.000 pesos en seguros de vida. Erika Cruzori, oficial mayor, fue quien dio a conocer dichas cifras. Además, comentó que en materia de gastos médicos han erogado 13.171.399 pesos. Del 2018 al 2024, 66 elementos que han estado en esta situación, fallecido. Y hemos tenido lo que es una erogación por indemnización, que es el seguro de vida, de 24.770.000. En gastos médicos hemos tenido lo que son 13.171.399, del 18 al 24. A detalle comentó que en el 2018 tienen un registro de 7 elementos fallecidos. En 2019, 4 elementos. En 2020, 17 elementos. En el 2021, 5 elementos. En el 2022, 8 elementos. En el 2023, 20 elementos. Y en lo que va del año, 5 elementos. Señaló que la póliza de seguro de vida para los empleados del municipio, en la que se incluye a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí ha tenido una variación importante del 2018 a la fecha. Indicó que en el 2018, la póliza costó 2.049.793 pesos. Y actualmente está en 13.971.382 pesos. La misma secuencia que se ha dado, en algunos casos, pues la aseguradora ha erogado más de lo que costó la póliza. Entonces, bueno, yo creo que de ahí ya se toman los estándares de por qué el incremento y sobre todo los gastos médicos. Sobre los gastos médicos, indicó que tiene registro que en el 2018 al 2019 no se tenía ese apoyo. Fue a partir del 2020, año en que se incrementó el número de fallecimientos, que se buscó el apoyo e incrementó año con año. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.